Se sintió un remosca escalando la torre del canal 41 de la cadena Univision, subió 180 metros a las 3 de la mañana, la policía intentó bajarlo y amenazó con arrojarse, la calle Durango fue cerrada al público, fuerzas especiales de la policía iniciaron negociaciones con este hombre de 42 años de edad, identificado como John Doe, residente de Richardson Texas, vestido de camuflaje, cuando estaba hablando con la policía nomás quería cigarros y un psiquiatra y es todo, nomás esas son las dos cosas que quería, después de 8 horas empezó a bajar la torre sección por sección, se sacudió las manos del polvo de la escalera y saludó a la policía, los medios de comunicación atentos al desenlace de la historia del hombre alpinista, a las 11.30 de la mañana decidió rendirse a las autoridades, declarando que intentó suicidarse por problemas personales y económicos, este hombre suicida, recibirá atención psiquiátrica en el hospital, enfrentando hasta 180 días en la cárcel y no más de 2 mil dólares de multa, en el 99 por ciento de los casos las personas que intentan quitarse la vida, llaman la atención del público y de los medios de comunicación para finalmente no suicidarse. En San Antonio, Texas, Ciro Villarreal, ECO.